Comenzamos un nuevo programa de BC Play, en este caso el segundo de esta cuarta temporada ya en la pantalla de Carlos Paz de Televisión, de Canal 2 específicamente. Y en este caso, bueno, vamos a meternos ya en la primera parte de la entrevista de la persona detrás del deportista con Pablo Pomata. La semana pasada tuvimos a Maggie Nieto, una de las deportistas por excelencia de Villa Carlos Paz, contándonos un poquito sus experiencias, cómo es su vida, ¿no? detrás de la deportista, de quizás lo que más conocemos, ¿no? De cada uno de ellos. Bueno, en este caso con Pablo Pomata vamos a hacer exactamente lo mismo. Primera parte, comenzamos ya mismo. Pablito Pomata en la persona detrás del deportista. Bueno, abrimos otra de las entrevistas aquí en la persona detrás del deportista. En este caso con Pablito Pomata, un amigo de la casa. Pablo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, Walter, ¿cómo estás? Realmente un placer acompañarte nuevamente en tu programa. De una manera diferente, ¿no? Porque es detrás del deportista. ¿Qué está pasando detrás de las personas? Porque cada uno tiene su vida y es muy rico. Es muy rico porque hace ver la parte más humana de cada uno. Eso es lo que queremos demostrar acá, ¿no? Quizás dejar de lado un poco el resultado en el deporte para ver qué vive, qué siente, qué hace día a día, lógicamente, el deportista de Viral Carlos Paz. Bueno, vos sos uno de los que más oro y plata y bronce debe tener colgado y plaquetas y reconocimiento. Y que el deporte, a esta edad, 43 me dijiste, ¿no? Voy a cumplir 43 ahora. Bueno, ya casi a los 43 años pudiste recorrer el mundo también, o parte, lógicamente, de él con el deporte, ¿no? Yo creo que es una bendición tener, poder hacer deporte, hacer vida sana. El deporte es vida. Y poder poner un granito de arena y decir, sí, sí, se puede. A los 43 años, bueno, mucha gente dice, no, qué bueno, en 43 años, ¿qué voy a hacer yo? Sí, se puede. Sí, se puede. No existen imposibles. Cuando hay fe, voluntad y determinación, se pueden lograr cosas increíbles. Y, bueno, y vamos corriendo y vamos a estar corriendo. Y cada vez mejor y con proyectos. Lo importante no es dejar de soñar, ¿no? Y seguir manteniendo la llamita viva siempre prendida. Claro, pero no hay dudas, no hay dudas. ¿Cuándo arrancás con el deporte? O sea, ¿cuándo es tu momento? ¿Cuándo arranqué con el deporte? Sí. Oh, bueno, siempre. Uno siempre le gustó el deporte. Porque yo tenía un profesor que era un profesor muy especial, que todo el mundo lo debe conocer acá, que se llama Carlos Nieto y que le manda un saludo muy grande, que me empezó a enseñar el amor del deporte. Conectar la naturaleza, la vida sana, verla, no ver la parte tan competitiva, sino disfrutar. Disfrutar de dar cada paso, de cada respiración, de sentir tu cuerpo como un salto de alegría, ¿no? Porque cuando uno se queda quietito es como que se anestesia. Y se va apagando, se va apagando. Pero cuando empezás a moverte, decís, uy, qué lindo. Por ejemplo, uno dice, por ahí, dice, bueno, tengo que salir a entrenar, o está frío, qué sé yo. No, pero, digo, me voy a poner, pero voy a hacer una cuadra nomás, una cuadra y vuelvo. Si, uno se miente. Claro, claro, claro. Hago una cuadra y vuelvo. Y ya corriste la cuadra y dices, ah, qué lindo, qué suerte que me animé y venciste esa inercia de quedarte sentado viendo la tele o tomando mate, qué sé yo. Y dices, uy, qué bueno. Y salís y voy a decir, y te copáis así una cantidad de kilómetros y dices, oh, qué lindo, sí, vale la pena. Claro, claro. Y volvés a tu casa y no necesitas de nada, ningún medicamento para dormir, te baja el estrés, te baja un montón de cosas. Yo creo que el deporte es algo fundamental. Y creo que tanto de la parte gubernamental tiene que tenerlo como prioridad en la sociedad, fomentar el deporte de toda inmueble. Claro, claro, claro. Y, bueno, justamente para eso estamos trabajando. Yo le dije en la primera nota que cuando fuimos a Estados Unidos que, aparte de ser deportista, y representar a Bizarra Carlos Paz, Córdoba y Argentina en el mundo, uno quiere dejar la semilla para ayudar a las jóvenes promesas y la gente que viene atrás de nosotros. Entonces hay un proyecto de ley para ayudar a los deportistas amateuros, tanto a nivel Carlos Paz, a nivel provincia y a nivel nación. Entonces estamos trabajando en un proyecto en el cual los deportistas le ponen este proyecto de los deportistas para los dirigentes, para que trabajemos juntos y fomentar esto. Entonces yo creo que unidos podemos hacer un montón de cosas. Y necesitamos, yo mi sueño es ver en cada competencia a nivel mundial un argentino puesto ahí y brillando, porque tenemos un material humano increíble. Solamente hay que ajustar las tuercas para poder sacar el máximo provecho de todos estos atletas escondidos que tenemos y darle la oportunidad y los medios necesarios para que ellos brillen. Claro, no hay dudas. Bueno, en Carlos Paz quizás me parece que lo primordial que falta y lo charlábamos en una nota es la infraestructura, ¿no? Terminar de coronar con las cosas básicas por lo menos de infraestructura que hagan falta para la iniciación del deporte, ¿no? Yo lo estuve hablando ya con Baudrini, yo estuve en el centro de alto rendimiento en Europa, en Alemania. Me dijeron, Pablo, lo que hagan falta planos de infraestructura, ¿qué hace falta para tener un centro de alto rendimiento en Carlos Paz y en Córdoba? Porque yo sueño con un centro de alto rendimiento en Carlos Paz, porque tenemos, Carlos Paz es cune de campeones. Está visto por todas las medallas y todo lo que podemos conseguir en Villa Carlos Paz y en Córdoba. Y creo que Carlos Paz se merece un centro de alto rendimiento, un polideportivo modelo en Carlos Paz. Creo que mediante gestionar, no poner plata de la municipalidad, gestionar, se puede conseguir todos los medios necesarios para tener una pelleta olímpica, techada. Es cuestión de gestionar, hacer las gestiones para que esto se logre. Hay que moverse y hay que conseguirlo, porque sí se puede y están los medios para hacerlo. Bueno, decía, si se puede, me trajo a la memoria la firma, no recuerdo si fue firma o no, pero de la supuesta remodelación del poli y todo lo que se hizo hace cuatro años. Y bien creo que empezó la gestión de Macri, Macalister en realidad en la Secretaría de Deportes, ¿no? Todavía no vimos nada acá en el poli. Bueno, yo creo que es momento de hacerles recordar las promesas electorales y hacerlas que se cumplan. Los medios están, los fondos están, hay que salir a recordárselo que lo pongan en el deporte, que todos los deportistas lo necesitamos y realmente es algo muy necesario en la sociedad. Tanto como la pista del Kemp, que se hizo una pista nueva, de no ir a nadie, ahora se está lleno de gente. Realmente el deporte está haciendo una revolución en Córdoba y en la Argentina. Y yo creo que a eso tenemos que apostar entre todos, ¿no? Una vida más sana, sacar a los chicos de la mala vida, es un objetivo primordial, ¿no? El deporte te da vida, como ya lo dije. Y creo que entre todos tenemos que apostar eso, ¿no? Claro, claro. No sé si, o sea, bueno, es en Alemania, justamente recién nombrada, que vos estuviste ya, hablabas de los centros de alto rendimiento. No sé cuántos son, pero digamos, en cada una de las provincias alemanas tenés un centro de alto rendimiento. Exacto. ¿Cuánto cambiaría el deporte aquí si tuviésemos 25, 30 centros de alto rendimiento, no? Así sea, no sé, por regiones nada más, hablemos de 10, 15. ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría? Y tendríamos, sería otra cosa. Sería el deporte de una revolución en la Argentina y estaríamos muchísimo mejor en los medalleros olímpicos. Bueno, ahora justamente se están haciendo los Juegos en Cochabamba. Y el nivel sería exponencial en todos los deportes. Que cada provincia tenga un centro de alto rendimiento sería espectacular y sea adaptado también, porque en Alemania estaba el centro de alto rendimiento para los convencionales adaptado. Entonces vos venías, tocaba un botón, se te abrió la puerta automática y vos entrabas con la silla de ruedas, en el caso de que tengas silla de ruedas, y te podés pasar por todo complejo con tu silla de ruedas sin ningún tipo de problema. Entonces, ya teniendo la apertura mental allá en Alemania de tener un centro de alto rendimiento inclusivo, podemos aprovechar eso y copiar de los buenos ejemplos que tenemos de nuestros hermanos. Estamos lejos, ¿no? Porque si hablamos de que hoy por hoy vemos todavía en las redes sociales, vemos gente estacionando frente a una rampa para silla de ruedas en una esquina, habla de que estamos lejos, ¿no? Mirá, yo creo que Argentina, dentro de todo, sí, yo estuve en Alemania y vi el orden que tiene y realmente tenemos mucho que aprender. Por los pocos años de democracia que tenemos y la libertad que tenemos, estamos demasiado bien. Ellos fueron hijos del rigor y pasaron guerras, las pasaron muy mal y, bueno, tanto Estados Unidos como Europa son hijos del rigor, en ese sentido son muy estrictos. Acá es demasiado permisivo todo y demasiado bien estamos. Yo calculo que ahora hay una vuelta de tuerca, ¿no? De respeto, de la inclusión, de ver a una persona con una limitación física, no como un discapacitado, ¿no? No, 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 invitarlo, ¿no? Y aprovecho para contarte que, bueno, tenemos el orgullo de decir que tenemos la primera escuelita de paratriatlón. Se logró, se logró la primera escuelita de paratriatlón acá en Argentina y se hace en Córdoba. En Córdoba, en el Kempes, en la Agencia de Córdoba de Deportes, ha abierto las puertas para que todos los deportistas que quieran practicar lo que es paratriatlón están invitados. No tienen que pagar absolutamente nada. Esto va a salir dentro de pocas semanas en el anuncio oficial, pero yo tengo la experiencia acá. Tengo la experiencia acá. Tengo la experiencia acá. Nuestro entrenador, Jorge Higiena. Jorge Higiena es un entrenador que no entrenó a la locomotora Galíndez, Oscar Saúl Galíndez, que es el triatlón más nombrado y famoso de la Argentina. Sí, de la Argentina, claro. Él fue el entrenador de él y ahora está a cargo de lo que es la selección cordobesa de paratriatlón. Mirá. Que él me entrena actualmente en el Kempes. Así que, bueno, va a ser ahora un mes que estamos trabajando con él porque se vienen desafíos grandes. Ahora, en los próximos días, estamos viajando, cumpliendo un sueño, ¿no? Yendo a Europa a correr con los mejores del mundo. Siendo un cordobés, un Carlos Pacese de Córdoba, yendo a Europa a correr con los mejores del mundo. Y en la larga va a estar Martin Schurz, que es el campeón, le contamos a la gente, que es el campeón olímpico de la especialidad que ganó la medalla de oro en el Río de Janeiro. En las primeras paralimpiadas de triatlón que se hicieron en la historia. Y él va a estar con todos los otros, los top ten en el mundo. Y uno va a estar ahí. Es como que, le explicamos a la gente que es como entrar en un partido y a uno le gusta el fútbol. Y tener, qué sé yo, a Pelé, Maradona y todos en el mismo partido que vos estás jugando. Y yo no lo puedo creer. Para mí es una bendición de Dios y a toda la gente que me está apoyando. Y cree en mí para poder estar ahí. Soy el primer argentino en la historia de poder estar corriendo en la categoría PTS5 en una Copa del Mundo en Europa. Algo surrealista. Nunca pasó. Entonces me siento muy honrado y muy orgulloso de llevar los colores de Carlos Paz, de Córdoba, de Argentina, a estas competencias internacionales. Tenemos solamente un mes de entrenamiento. Porque es un mes que me dieron el entrenador. Pero vamos con mucho corazón y con mucha fe. No sé el resultado. Vamos a aprender de los mejores del mundo. Pero ya el hecho de largar para mí ya es una victoria. Y tenemos un tiempo determinado para seguir avanzando. Y el año que viene, tanto este año como el año que viene, tenemos las carreras para poder sumar los puntajes. Y yo, ¿no? ¿Por qué no? Llegar a Tokio, que es el gran sueño. Claro, claro. No hay duda. No hay duda, ¿no? Recién hablabas de la... Ya quiero que hablemos, lógicamente, del futuro, ¿no? También de lo que se viene. Pero hablábamos de la... Que vos decías que en realidad nunca te ibas a quedar quieto. Que no solo como deportista que ibas a ir a competir, sino que ibas a trabajar, lógicamente, por el deporte o por otro lado. No sé si te cruzó nunca la política como una forma. Antes de presentar vos, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo que nada tenga que ver con la realidad, ¿no? Pero pongamos, por ejemplo, un concejal de Carlos Paz. ¿Nunca se te cruzó de trabajar por ese lado? No, nunca se me ocurrió la posibilidad, nunca se me ocurrió la posibilidad esa. Porque uno está trabajando como deportista, del lado de adentro. A los 43 años sigo pensando que sigo siendo atleta y poniéndome de ese lugar podría decir, bueno, cuando ya no hay más piernas en el físico, a lo mejor. Pero poder ayudar y compartir y hablar con los políticos de turno para no ir perdiendo tiempo, porque el tiempo es lo más importante que tenemos en la vida. Ayudarlos a mostrarles el camino para ayudar a los demás. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer. Abrir puertas, abrir oportunidades, gestionar, buscar la forma de que cada vez tenemos más deportistas de alto rendimiento en Carlos Paz, ¿no? Claro. Así que, pues sí, están dadas las leyes y las cosas, el proyecto, un proyecto para ayudar a los deportistas, que, bueno, estoy pidiendo poder hablar con la gente pertinente, con el presidente del Consejo de Representantes de Carlos Paz, en lo que es la Gobernación de Córdoba y la Nación también, porque es algo que nos incumple a todos, y hay alguna prioridad, hacer fomentar el deporte. Y este proyecto de ley ayudaría muchísimo a eso y desinflar esa necesidad tan grande que tiene el deporte amateur para poder llegar a brillar al mejor nivel mundial, ¿no? Claro, claro. ¿Empezaste con el teatron, digamos, en el deporte o tuviste otra...? Bueno, yo te voy a contar. Claro, mira, yo me acuerdo que yo empecé, yo tenía una bicicleta nacional de bicicross, en la cual empecé con eso, ¿no? Con el rally, me acuerdo, en la cumbre, un rally en la cumbre, y ahí vi lo que eran las carreras. El mismo organizador, Río Pinto, hacía rallies así. Es pariente mío, Carlos Anteguero. Y resulta ser que... Y bueno, me gustó las carreras y eso, y empecé a correr, y después empecé a un duatlón que se hizo subiendo, dando la vuelta, quizás el recorrido del rally de Carlos Paz que se saca, y más subida a la cruz y bajar, eso es un duatlón de montaña. Pero hace muchísimos años. Y después el deporte, qué bien que se siente, qué linda energía, qué bueno. Y bueno, después me agarró la severa, el accidente que tuve, y después quedé postrado por muchos años. Y de poquito voy a empezar a volver, a volver, a volver, y volver a estar así, es... Al triatlón y a todo lo demás, realmente es increíble. Más por mi hermano. Mi hermano era el referente también del triatlón, para mí, era mi ídolo, es mi ídolo. Y bueno, digo, él pasó una enfermedad, y bueno, yo te prometo que voy a empezar a entrenar, a nadar, para honrarte, y en algún momento poder correr una carrera juntos. Entonces, más que todo, fue por ahí una cuestión de fe, y bueno, las cosas fueron sucediendo, y bueno, estamos en el momento que estamos ahora. Así que, bueno, me conecté con la fe, me conecté con el amor, me perdoné, perdoné, me perdoné, y hoy te puedo decir que soy una persona libre. Claro. Libre. Y todo lo que hago, lo hago con el corazón. Y todo lo que yo pueda ayudar, lo que pueda hacer para otros deportistas, o no deportistas, uno está abierto, uno está de paso acá. Uno está de paso, y lo que uno puede dejar para los que vienen, es lo más importante para mí. Claro. No vas a dar un resultado, si ganaste, si no ganaste, más que todo lo que podés dejar, ¿no? Para el resto de la comunidad deportista, y que la gente se anime, que sí se puede. Vete loco. Si mirá, a los 43 años, mirá dónde está. Sí se puede. Que no paren de soñar, que no paren de soñar, que los sueños están para cumplirse, y que tengan fe, que todo es posible, que no existe un imposible en su vida. Así que, y bueno, nada, ese más que todo, es un mensaje que uno quiere tratar de dar. Claro, claro, lógicamente. Bueno, y apuntando al semillero, ¿no? A quienes recién se están arrancando en el deporte, en seco, en la disciplina, ¿no? Lógicamente, tratar de que sepan eso, ¿no? Y de que alguien como vos, que con ya una experiencia, digamos, dentro del deporte, puede decírselo, está bueno. Bueno, ¿cómo ves ese semillero hoy? ¿Cómo ves el deporte de Carlos Paz? Hasta con las limitaciones propias, como hablábamos recién del tema de la infraestructura, que tiene hoy Carlos Paz. ¿Cómo lo ves? Bien, mirá, con respecto a eso, hay mucho para trabajar. Necesitamos tener una comunicación más fluida entre las personas que tienen, que pueden mover los hilos para que tengamos los recursos que necesitamos, que se implementen las leyes que necesitamos. Trabajar en equipo no es un trabajo de uno solo. Todo se logra con un gran equipo, desde los dirigentes hasta el deportista, toda una serie de cadenas de cosas. Necesitamos más comunicación, necesitamos que la gente que tiene la posibilidad de accionar y se acerque más a los deportistas, que los llaman por teléfono, me enteré que te estás por viajar. ¿Qué te hace falta? Bueno, vamos a ver si fulanito o menganito te puede dar la mano, vamos a ver si podemos implementar leyes para bajarle los impuestos a las personas que ayudan los deportistas. Busquenme en la vuelta. Eso se llama actitud y ganas de trabajar y ponerle acción. Yo, por mi parte, voy a poner mi granito de arena para ayudarlos a ellos, para darles ideas, para que se puedan hacer. Si no tienen idea, uno le puede ayudar y los otros deportistas también ponen su granita idea para sacar lo que uno necesita, que el deporte avance en Carlos Paz y creo que tenemos un potencial increíble, infinito. Y viendo, teniendo las posibilidades, esto se va a multiplicar. Por una persona que le vaya bien, contagian un montón. Entonces, por ejemplo, recién estuvo Maggie Nieto, que es para mí una ídola, increíble, escuchándola, me emociona, hija de mi profesor de educación física y lo que motiva, esa familia lo que motiva. Entonces, tenemos que trabajar. Yo creo que hay muy buena gente, hay que organizarse y ponerse a trabajar para conseguir lo que necesitamos y llegar al fin, que es tener un argentino en cada Copa del Mundo al mejor nivel y motivar un montón de gente. Como lo hicieron Vilas, que no sabía nada del tenis y el tipo pegó y todo el mundo quiso hacer tenis desde la noche a la mañana o no. Y bueno, yo creo que es, tengo que apuntar ahí, apuntar ahí y tenemos los medios y los recursos, solamente hay que organizarse. Bueno, estamos hablando que en Villas-Carlos Paz en la última fiesta del deporte tuvimos más de 60 disciplinas, ¿no? 60, 70 disciplinas en las que todos, por lo menos, hubo un deportista y entonces estaría bueno. Bueno, y justamente de eso hablábamos con Martín Romero Garayzabal, por ejemplo. Más allá de la cuestión económica que también después quiero hablar con vos de ese tema porque está relacionado a lo que decías, hace falta, lógicamente, la fomentación de escuelas de todo el deporte, hasta de bochas, ¿eh? Por ejemplo, que la gente del Club Gigante estaba intentando armar una escuelita de bochas. Que vayan los chicos, darles su posibilidad me parece que es lo que referimos, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Yo creo que sí. Formar y formar clubes en los cuales estén amparados y que tengan la contención y que hayan gente que les enseñe el deporte y que en cada área haya un referente y decir, mira, una persona idónea, una persona con visión, una persona de que cómo sepa llevar esto a futuro porque el deporte te puede llevar a cualquier lado. Yo no me imaginaba, no me imaginaba en mi vida ir a correr a representar al país en Europa. Yo no, 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 todavía no caigo, la verdad, de llevar a Celeste y Blanca representando al país. Ahora estamos en el fútbol, estamos a días de arrancar el Mundial y todos tienen expectativa por el equipo argentino, lo que despierta el deporte. Todo un país se paraliza para ver un partido de fútbol. Sí, sí, sí. ¿No? Pero ¿cuántos deportes hay aparte de fútbol? Hay montones. Sí, estamos hablando de 80 deportes más colombianos. Lo que motiva el deporte y aparte lo ve todo el mundo y lo importante es tener la visión de los empresarios de ser un deportista que va al mundo representando nuestros colores, la publicidad ¿qué es eso? O sea, lo que vale una publicidad que te está enfocando en la cámara que sale por todo el mundo lo que vale y bueno, y no lo estamos aprovechando. No lo estamos aprovechando. Entonces, por ejemplo, yo fui a Estados Unidos y justamente se me rompe la bicicleta, yo te conté, se me rompe la bicicleta, entro a un Bind Shop, la persona me conocí porque había ido anteriormente a Miami a correr otra carrera y le conté que iba a correr la Copa del Mundo y me liberó la bicicleta y dice, vos no podés correr con esto. Y le digo, ¿con qué vas a correr? ¿con esto? No, no te van a dejar correr. Es una incita muy antigua. Pero lo que tengo, todo lo que hice le hice con esto. Bueno, volví a ver qué puedo hacer y en Estados Unidos siendo argentino me decís, ¿qué me van a ayudar? Si en mi país nunca logré que nunca me ayudara nadie y bueno, y me consiguieron ellos en Estados Unidos habiendo tantos deportistas de elite apoyaron a los argentinos y me dieron una bicicleta con la que corro, porque es la marca Canon y le agradezco. Y a la gente de City Bike también. Y yo no podí creer. Y yo, qué fácil que es allá. ¿Por qué? Y encima lograr la medalla de bronce en esa Copa del Mundo que ahí le multiplicó todo lo que invirtieron. Claro. Se vio reflejado sumamente en el resultado. Porque la marca es la primera vez que un deportista utilizaba la marca en un campeonato del mundo de paratriatlón. Entonces, pero eso fue un golazo espectacular. Sacaron la bicicleta que me entregaron en Reddit y fue mucho más. Entonces, tiene esa visión de ayudar, de decir, invierto en este deportista. Y la ley esta que queremos sacar que es de grabar el impuesto a la ganancia, en la parte nacional en el que es la AFIP, en distintos tipos va a ir variando. Entonces, elegir, qué sé yo, mil empresas en las cuales pueden tener a cobijar a un pollo, ¿no? Decir, bueno, yo este lo padrino yo, este es mío. Y yo lo que tengo que deducir de impuesto se lo pongo a él. Todo legal. Así que, bueno, ¿cuánto facturaste? Son 10. Bueno, 10 van a la cuenta bancaria del deportista. Es intermediario. Es una relación que tiene el empresario con el deportista. Entonces, ¿qué hacemos? Y el deportista está, tendría que, tiene que, demostrar, blanquear todo lo que hace con dinero. Entonces, no solamente que va a crear un vínculo muy lindo entre el empresario y el deportista, sino que se va a comprar y van a decir, bueno, tenía que darte 10, pero decían qué otra cosa te hace falta. Te hace falta zapatillas, te hace falta bicicleta, qué te hace falta porque se encariñan. Entonces, yo creo que esa relación que tenemos que lograr, ¿sí? Sí, sí, sí. Es algo muy fácil. Es la cuestión de organizar la ley para poder ayudarlo. Y qué mejor que un empresario y decir, bueno, estoy ayudando de deportista que nos representa a la Argentina en un campeonato del mundo o en un campeonato provisano, un sudamericano. entonces es algo que, bueno, lo pago con gusto, lo pago con gusto. Yo me pongo la piel de un empresario, sí, por supuesto, ya mismo digo que sí, ¿dónde hay que firmar? Sí, sí, y donde el Estado solamente haría de intermediario, ¿no? O sea, lograría su triángulo pero él gestiona con algo. Contraría, un contador que controle que la plata que deduce de los impuestos va directamente al deportista. Y el deportista está encargado de mostrar el contrato resultado y el dinero que va. Yo creo que es una manera muy transparente y muy clara y muy simple de solucionar un problema que cada rato estamos golpeando la puerta a Valdrini, al Ejército del Deporte, a la Nación y todos por ahí no escuchan los llamados. Entonces yo creo que es una manera muy rápida y muy sencilla de solucionar este problema. Sí, sí, lógicamente y para todos, ¿no? Porque, o sea, creo que la materia económica para poder viajar afuera lógicamente no es lo mismo que lo que se gasta acá a nivel provincial y o a nivel nacional lógicamente. Y a todos les pasa lo mismo, ese es el tema. Se deben, me parece, que crear ciertas acciones o ciertas políticas para descentralizar un poco en una cosa como decía recién Valdrini. Bueno, Valdrini debe tener un llamado de 100 deportistas por semana. y lo entiendo y lo entiendo porque no, no, por ahí no hay los recursos para todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar los Valdrini y decir, mira, por acá es el camino. Bueno, acá los deportistas te podemos ayudar a ver cómo lo podemos resolver. O sea, abrir la cancha, a ver, juntemos todos. Todos los deportistas, todos los que están viajando afuera, juntemos todos. ¿Me entiendes? ¿Cómo se va a hacer así? Bueno, a ver, ¿vos qué necesitas? ¿vos necesitas viajar? Bueno, ¿cuánto te hace falta? Bueno, a ver, ¿cómo lo podemos solucionar? Yo tengo una idea, yo tengo la otra. Bueno, entre todos, hacer algo que realmente nos ayude a todos los deportistas y hace que Carlos Paz sea reconocido por la cantidad de deportistas que exporta al mundo. Claro, claro. Entonces, yo creo que es algo muy lindo, una oportunidad única que tenemos en este tiempo para brillar y yo creo que con poquito nomás vamos a hacer mucho ruido. Claro, sí, sin dudas. Bueno, lo pusimos de ejemplo a Goldrini recién para que veas que te lo vamos a mano lógicamente. Saludos a Goldrini. Pero bueno, Paulito, volviendo lógicamente a lo que hablábamos recién y todo lo que estamos hablando ahora es a futuro, ¿no? ¿Cuál es tu futuro? ¿Dónde te ves? No sé, de acá a cinco años. Bueno, haciendo deporte, me imagino. Yo voy a hacer deporte hasta que Dios diga basta. Mi misión no es correr competencias y representar al país y eso. Yo voy a hablar de Cristo, yo voy a hablar de la fe, yo voy a hablar de lo que Dios hizo en mi vida porque cambió. Yo estaba muerto en vida y ahora estoy vivo. Entonces, el deporte de más Cristo en tu corazón es increíble. el círculo se cierra perfecto. Entonces, yo aprovecho para hablarle de Dios a esos deportistas en donde ningún pastor, ninguna iglesia puede llegar. Esa es la verdadera misión mía. Más allá del resultado, más allá de eso, a mí no, no, es un regalo de Dios los resultados que me da. Pero, lo que a mí me llama y lo que yo lucho es para poder llegar lo más lejos posible para transmitir mi experiencia y poder ayudar a otra persona que lo necesite. Eso es mi motor lo que me impulsa a no bajar los brazos nunca. Así que, y bueno, y ahora en proyección de futuro, ahora tenemos dos fechas por el campeonato del mundo en Europa, algo increíble. Versa con Francia y en Iseo Francia Corte en Italia. Dos carreras que están los mejores del mundo. Hay ruso, norteamericano, japonés, alemán, están todos, están todos y está el representante de Carlos Paz, cordobés y argentinos acá, representando la celeste y blanca. No lo puedo creer, no lo puedo creer, es una bendición, todos los días una bendición para mí, no lo puedo creer todo lo que me está pasando. Así que, feliz, el 3 de noviembre me caso también, así que, encontré el amor de mi vida, le mando un saludo, Roxy, te amo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz, estoy feliz. Y todo lo que pueda hacer el deporte, este año y el año que viene vamos a empujar con todo, vamos a empujar con todo para poder llegar a estar entre los 10 mejores del mundo. No tengo duda de que no sé cómo, no sé de qué manera, esto es por fe, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, voy a ser el primer argentino a estar en una paraolimpiada de triatlón en Tokio. Yo lo dije en un momento y no bajo ni una coma de lo que dije, lo vamos a lograr, pero entre todos, somos un gran equipo. y bueno, después de las olimpiadas veremos qué acontece, pero siempre ayudando, ayudando, ayudando a crecer el deporte, ayudando a la gente que pueda accionar para que sigan empujando, para que no se duerman y lograr dejar una semillita, ¿no? Cuando uno ya no corre más o cuando ya esté viejito y ya no haga más deporte, decir, mirá que loco este, y ver los semilleros, dar la vuelta atrás y ver todas las semillas y todos los deportistas y lo que uno pueda ayudar, ¿no? Yo creo que ese es el sueño mío, el sueño. Juan Lito, muchas gracias por haberte tomado el tiempo, bueno, lo mejor, por lo que viene, como decías, este viaje a Europa, y entre lágrimas le digo, lo veo como político, de acá no sé si a las próximas elecciones, lo veo como metido a la urgencia desde el día de hoy. Juan Lito, muchas gracias y, bueno, felicitaciones por todo lo que te está pasando porque realmente sos un buen tiempo y te lo mereces. Muchas gracias, disculpen que me emociono, pero te ves así, sentirse vivo, estar bien y poder motivar a los demás es un premio, una bendición y te agradezco por este momento, este tiempo, ganar las cámaras, que la gente pueda escuchar esto, la vida del tren deportista y animar a la gente que no bajen los rayos, que crean que si se puede, por más que estén gorditos por el día de hoy, no, ya se me pasó el tren, ya todo, no, 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 no se le pasó nada el tren. ¿Tenés ganas? Podés lograrlo, entonces no te rindas, vos podés. Y bueno, nada, agradecerte a vos, a toda la gente que te está siguiendo por este programa tan lindo y bueno, agradecer también a todos mis sponsors que me están ayudando de alguna manera u otra, a la verdurería Miguel Ángel, a Víctor Rosso, a la gente del Centro de Empleo de Comercio, a Paladini, a, bueno, a un montón de gente, a un montón de gente que está poniendo su granito de arena para creer en lo que vamos a hacer y más que agradecido y honrado de poder llevar los colores de Villa Carlos Paz al campeonato del mundo. Así que bueno, ya muchas gracias y cariño y bendiciones para todos. y y ¡Suscríbete al canal!